¡Déjate, atacaron! En esta maldita guerra podremos poner orden en este continente de una vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. ¡Esperamos órdenes! ¡Esperamos órdenes! ¡Guau! ¿La abordan? ¡Yo ya te he dicho! ¡Que no te calenten la cabeza! ¡Ojaléntate la cabeza al ojo! ¡Ah, no, pero no ahora, cabrón! ¡Ah, esto es...! ¡Esto es cero de asesino! ¡Bueno! ¡Bueno! para el puerto Voy ahora, gilipollas ¿Ese es un mosquito gordo? Creo que se me ha colado Un mosquito XXL, tío Y dale ¡Que lo prueben luego! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Si te lo he dicho antes Al primero que pille lo pincho Lo dicho Me engañaba Que le pase ese cadáver ¿A que sí? El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán Que vamos a poder pillar los... Los... Pukei pukei... Tochos, ya Vaya por Dios Ah, mira Ahora también te digo ¿Cómo podemos perder un barco? Que supuestamente estaba al 100% De probabilidad de éxito Es como... Es imposible perder Llegan con nosotros Te acuerdas que te dije Te vas a reír Te acuerdas que te dije Que era imposible perder Bueno, es que me equivoqué de porcentaje Era imposible ganar Perder Un fallo lo tiene cualquiera, ¿no? Pero en plan así Con la típica risa de nerviosa De... Pues, pues, quizás Vale, por favor No me mates ¿Y los... Pukei pukei De élite, ¿qué hacen? ¿Qué habilidad especial tendrá? ¿No se llama Pukei pukei? ¿Son estos? ¿No se llama Pukei pukei? Pero es que me recuerda el nombre a... Al Pukei pukei de Monster Hunter Así que para mí se llama Pukei pukei A ver ¡Ah, puede ser un gato! ¡Sale! ¡Sale gato! ¿Tiene cuando va? ¡Sale! ¡Sale nos vamos! Que joder puta, pero si soy. Pues mira como en el juego, mira franceses. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Se me acaba de ocurrir una a mí... No te voy a decir lo que yo pensaba que ibas a poner tú... ¡Te voy a decir! ¡AAAAAAAaah! ¡Puta! Te voy a decir lo que se me ocurre a mí... Con este clip... POP... El francés... queriendo caer bien a un español puto francés yo ¿cómo llega ahí? no sé si te referías a que hiciese otro clip pero lo he hecho por si acaso ¿cómo llega ahí? por ¿aquí? ¡ah! vale, para eso es la prosperidad o quizá no, que encima tienes la llave bueno, o al menos de este potín de aquí sí no es que claro ahora conoces la variable de la guía no contaba yo con eso no 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 ¡Suscríbete! Lo admito, es bueno Yo es que no les he dado memes, tío Yo, mi época meme pasó en 2013 Literalmente, o sea... ¡Ah! ¿Cómo? No, 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 no... Acuérdate de dar cuenta de la hora Literalmente es pillar el diamante y me piro La verdad es que sí, es cosa mía, con este juego se está pasando el tiempo como volando ¡Ah! Eh, pues no lo sé Es que como no mira el reloj Mira el mosquito, te he visto Le he dado Creo que le he dado pero no lo he matado O si Lo sabremos en el siguiente capítulo Pero es que es lo que te estaba diciendo Es que te está complicando la vida Pues por algo que encima Luego la peña no No hace caso Ah, por aquí era Bueno Pues ya estaría Para mañana Estos son deberes para mañana Terminamos toda esta zona Entramos en esta zona Y ya pues mañana preguntaré Pero lo más probable es que pasemos totalmente De esta misión Hagamos todo esto Y ya Y ya Hagamos Nueva York Y Amé América Pues vamos a hacer eso Vamos a hacer eso ¿Qué manera es esto? ¿Qué manera es esto? ¿Qué manera es esto? ¿Qué manera es esto?